¡Gracias! 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 La cuadra, la herradura y la del misterio a topar bien montado iba el conejo dos moritos de juatras Para don Carmen y la familia Gutiérrez ¡Pura cuadra, plomero, suelga! En Atlanta lo llevaron a una abierta en dos cincuenta entraron cuñas ligeras se llenaron cuatro puertas en la rienda su boquete les metió al cruzar la meta Al ver al Cholo correr dijeron unos contrarios póngale precio mi amigo nos gusta para comprarlo Rodolfo Rodolfo pronto responde en venta no está el caballo En su establo descansando se encuentra ahorita el Cholito y dos hermanos y un primo esperando compromisos por ahí traen unos pendientes para jugar están listos están listos en la rienda 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 en la rienda